Vamos a dar la bienvenida a la doctora Florencia Coronel. Doctora, gracias por visitarnos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Cómo están? Doctora, una jornada importante para destacar, que se haya llegado a esta franja de vacunación con factor de riesgo de 12 a 17 años. ¿Qué porcentaje ha sido de concurrencia esta mañana? Algo para destacar, también me parece. Sí, algo muy importante es que, como venimos diciendo, esta es una primera etapa de este grupo nuevo de edad, que es de 12 a 17 años, es una primera etapa porque empezamos con los niños, niñas y adolescentes que tengan condiciones de riesgos. Para este grupo se está vacunando primero. Hoy que hemos comenzado, ha habido un 50% de asistencia a los que tenían turnos programados, también porque fue un poco rápido la vacunación y creo que eso también es importante, ya que se lanzó en todo el país. Bien. Doctora, un tema muy importante, sobre todo para los adultos que tenemos la misión de hacer la registración. ¿Es algo fácil y simple de hacer? Es algo sencillo, estamos usando la misma página, la misma aplicación, que es el vacunarse, que veníamos utilizando para los adultos, para consultar el turno. Es muy sencillo, son guiados los pasos, es con el DNI del joven o del niño, ir siguiendo todo lo que va diciendo, los datos que va solicitando. Sí, para este grupo están escritas y descriptas todas las condiciones de riesgo que están incluidos en este grupo que se tiene que vacunar. Y además, pide el número de matrícula del profesional, qué medicación toma, si es que toma medicación. Y con eso se completa el registro para otorgarle un turno posteriormente. Pero queremos aclarar que aquellas personas de 12 a 17 años que tienen certificado único de discapacidad, sea cual fuera el motivo de la discapacidad, como ya hay un registro y un padrón, ya están incluidos en la aplicación y esos ya tienen un turno otorgado directamente. Entonces, le hemos empezado con capital y banda, para estos días, hoy, para mañana, miércoles y jueves, vamos a continuar vacunando y se van a continuar otorgando turnos en capital y banda. Y también se va a hacer lo mismo con el interior de la provincia en las cabeceras de departamentos y en los hospitales zonales de los distintos departamentos. O sea que esto va a ser progresivo y se verán ampliando los turnos al resto de los departamentos, no solo capital y banda, como venimos haciendo esta primera semana. Doctora, las mismas recomendaciones de los adultos que se han vacunado, ¿sirven también en recomendaciones para los niños, para los adolescentes? Exactamente, son las mismas recomendaciones. Sí, la vacuna que se está usando es la vacuna moderna, que es una vacuna de ARN mensajero. ¿De dos dosis, doctora? Disculpe. También son dos dosis. Esta vacuna es la única que está autorizada por el momento para poner en esta franja etaria, que es de 12 a 17. Son dos dosis con un intervalo mínimo de 28 días, para que luego se otorgue la segunda dosis con el turno también programado en la misma modalidad. Sí le queremos decir a los papás, a los tíos, a los abuelos, a quien pueda registrar al joven que tiene condición de riesgo, que lo haga, que es muy sencillo. Si tiene dudas, que se acerque a un centro de salud, una UPA, para que le ayuden a poder registrar y que consulten el turno, porque seguramente muchos de los que tienen el certificado único de discapacidad, como decíamos, ya tienen el turno asignado y tienen que acercarse a llevar al niño a vacunarse. Es una vacuna segura, es efectiva. Como cualquier otra vacuna, la reacción es local, puede doler, puede molestar el pinchazo, dar un poco de fiebre, cede con cualquier antitérmico que esté habituado a tomar el joven. Así que es muy sencillo y es muy importante, porque es la protección a otro grupo que nos estábamos protegiendo. ¿Por algún motivo, razón de discapacidad o algún inconveniente familiar, doctora, y ese niño o adolescente no pueda ser trasladado al lugar de vacunación, ¿vale también la posibilidad que se acerquen a vacularlo en domicilio? Por supuesto. Siempre está el equipo que va a salir, el equipo itinerante, desde la Dirección de Anticción Primaria de la Salud, que va a salir a hacer los domicilios y el que pueda ir en su vehículo, no hace falta que se baje del vehículo el niño o el joven, se le puede vacunar directamente en el vehículo, que ha sucedido en varios de los clubes también. Entonces, hay sillas de ruedas y todo adaptado, con turnos bien distanciados para que pueda ir con acompañante, el niño que por ahí no quiere estar solo, el joven, el adolescente que no quiere estar solo. Entonces, se ha dado turnos distanciados para que pueda estar el acompañante y entrar y llegar a vacunarse también, ¿no? Se está buscando todas las maneras y las comodidades para que se vacune este grupo de edad. No le quiero dejar ir, doctora, sin antes consultarle. Usted está muy empapada, ha vivido todo este tiempo en un proceso de vacunación. ¿Algo que quiera contar, informar, agregar, que a lo mejor se nos está escapando esta nota y es muy necesario, porque estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes? Lo que he visto hoy con mucha alegría es esto, que todos, desde los más jóvenes, que hemos visto los de 20, 21, esa franja etaria, y este grupo también, que tomen la vacunación como una medida preventiva, con esa alegría con lo que se van a vacunar, con un ambiente alegre, sano, divertido. Entonces, creo que eso es importante para sumar a todas las demás vacunas, a todas las demás prácticas preventivas, ¿no? La alegría de tomar a esta vacunación como una luz de esperanza, como algo bueno. Entonces, eso también es importante ver que los chicos van sin miedo, sin la preocupación, que ya no le temen a la vacuna. Quizá los adultos somos los más miedosos. Yo creo que los adultos a veces somos más miedosos, pero ver esta alegría en los más jóvenes y en los más chicos es muy importante porque toman y entienden y dan a entender que esto es una herramienta preventiva, es una herramienta muy importante para prevenir el COVID y todas las demás enfermedades que se pueden evitar por vacunas. Doctora, un gusto como siempre. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Y como siempre decimos, y no me quiero dejar de decirlo, es aunque tengamos las dos dosis de vacunas contra el COVID colocadas, tenemos que seguir cuidándonos, uso de barbijo, distanciamiento físico, lavado de manos, ventilación de los ambientes es fundamental para seguir cuidándonos. Gracias, doctora. Buenas noches.